¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba el DF, viejo! ¡Es bueno, puto! ¡Puñete, puñete, puñete, puñete! ¡A licenciado Javier! ¡Es bueno! ¡¿Qué es con las patas, no? ¿Arrastrado las patas? ¿La canta tú con los amables? ¡Es bueno! ¿Es bueno, es poco porque hay más chichis? ¡Tres de milletas! ¿A qué hacen milletas? ¡Es bueno, sorprenderemos más brasiles, güey! ¡Qué lindas chichis! ¡Ah, qué lindas chichis! Otro trago! Otro! Otro! ¡Venga! ¡Venga! E aí Cómo grita un chilango! Agüero El Víctor se llama Arrastrando las pesuñas, viejo ¡Ya! ¡Ya va! No curveleo Ando de rey No desisto, me gusta, no muera Hoy le aplaudo y lego a esta chiquilla Pero esta febrita, mornita chiquilla La traigo en la vida No faltan, no me caigo, están Y no me caigo, están en la casa De robarme la vida de semana Cuando arreglo a mi Es tu hermano, es tu prima, es tu mamá, es tu guía Ahora es tu que hacer Ahi, me distma la pierna Que te la hija y dale De guerra Esta noche, pero no puede ser nada Porque esto es grande De verdad, muchas hombres ¡Mamacita! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!